Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy hoy les voy a contar una noticia bien triste que les va a romper el corazón. Pero bueno, la primera es que hoy actualizaron las políticas de YouTube que contaría las groserías. Entonces, mis videos salieron desafortunados de esta. Entonces, mi mamá me advirtió si decía más groserías en mis videos me iban a censurar el canal. O peor de los casos, demandármelo. También la mala, la segunda mala noticia es que el juego de Poppy que habían usado por cierto creepypasta se canceló porque le borraron los archivos y esa. Así que no va a haber juego de Poppy ni va a haber groserías en mis videos.